Donald Trump se ha anzado con la victoria en las elecciones norteamericanas al superar los 276 votos electorales necesarios para obtener la mayoría y entrar a la Casa Blanca. Un momento de incertidumbre se abre ante los estadounidenses y en la situación internacional. No ha presentado un programa estructurado, sus declaraciones son bastante deslavazadas, todas hirientes en general. En fin, si realmente pudiera llevar adelante todo lo que ha dicho, nos encontraría mejor un panorama bien negro. El sistema de gobierno de Estados Unidos es muy presidencialista, según indica el profesor Ortega, por lo que, si bien hay mecanismos de control al presidente, éste aglutina un gran poder. Tiene algunas competencias que no son nada desdeñables. Es muy probable que a lo largo de su mandato tenga que nombrar miembros del Tribunal Supremo, que son cargos vitalicios. El Tribunal Supremo estadounidense también es muy peculiar para los europeos continentales. También está el tema de la Reserva Federal, Trump ha hecho declaraciones muy refractarias respecto de la actual responsable de la Reserva. En fin, el horizonte es francamente difícil. Ante el rechazo aparentemente mayoritario que genera Trump, se ha impuesto el apoyo que finalmente han dado los votantes republicanos y aquellos residentes en zonas rurales. Las opiniones en cuanto a la elección de Trump son mayoritariamente negativas en la calle. Pienso que es un atraso a los derechos y a la igualdad de los ciudadanos, más que de aquí de Estados Unidos. Bueno, de aquí también a la larga nos podrá afectar. A mí, personalmente, no me parece muy bien por X comentarios que ha hecho respectivos a las mujeres y a los inmigrantes y demás. Entonces, pues yo hubiese preferido, sinceramente, que ganase Hillary. Hillary, creo que es un hombre que no merece la pena como presidente porque es un racista, un machista, de todo le pilla. Es que no sé en qué está pensando la gente, no lo entiendo. Me parece una vergüenza y creo que no cambian en su misoginia. Han preferido en las anteriores elecciones que ganase una persona de color a una mujer y creo que se está volviendo a repetir porque ese hombre no ha hecho ningún tipo de promesa de mejora. De hecho, quiere construir muros, que encima quiere que pague otro país, quiere echar inmigrantes. Queda a ver cómo se desarrollará el mandato de Trump, quiénes serán los que formen su gobierno y cómo afectará este nombramiento al devenir de la política internacional.